Mirar hacia atrás de vez en cuando es bueno y mucho mejor si lo haces con Looking Back, solo buena música. No, May, May, tú no te espantas, por favor. Empecemos por nosotros, May. Te escuchamos. No, 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 las damos primero. ¿Dónde y cuándo conociste a tu primer amor? Porque ya lo tuviste, ¿no? No, todavía no. Estoy en espera, estoy en espera. Ay, ajá, ay, ajá. ¿De verdad? Te pones roja. Te pones roja y lo dudas. No, 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 es que está aquí su hermano. Exacto, me va a escuchar, qué pena. Mira, no, mi primer amor fue a los ocho, nueve años. ¡Oh! De hecho, híjole, me van a estar escuchando mis papás, pero era mi vecino. Era mi vecino. No, 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 voy a decir. No, 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 supongo que tenías varios vecinos, entonces. No, era mi vecino, pero era el único como que de mi edad, no, de hecho era un año más grande, uno o dos años más grande que yo. ¿Ibas contigo en la escuela? No, 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 íbamos en escuelas diferentes, pero bueno, pues. Fue el vecino, lo conocías y mis papás me decían, te gusta, ¿verdad? Te gusta y yo, no, ¿cómo crees? No, no, no. Es típico, ¿no? ¿Quién? ¿Fulanito? No, claro que no, 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 no. Y salimos una vez de viaje y mis papás, te estoy viendo, te estoy viendo. Y ahorita que, si nos están escuchando, se han de acordar, se han de acordar. Mi primer amor... La verdad, la verdad, la verdad. La verdad, la verdad, la verdad. ¿Me contaste? ¿Ya lo he contado o lo puedo contar? No. No, no creo. Miren, mi primer amor fue también de manera platónica. Ajá. Platónica, sí, porque nunca se podía haber consumado. Mi maestra de segundo de primaria. Ay, no. Se los juro, se los juro. Mi maestra estaba enamorada de mi maestra, se llamaba Lupita, pero ella era recién egresada. Estaba, estaba muy chavita. Y estuvo, no sé por qué situación, unos meses nada más y después la quitaron. Y sufriste. Bueno, sí, de verdad, de verdad, sufrí, creo que hasta le lloré. Fue en segundo de primaria, hace apenas 15 años. Ustedes, amigos, aquí en, ¿de dónde, cuándo conocieron a su primer amor? ¿Habrá alguien que haya conocido a su primer amor y se haya casado? Diga con su primer amor. Alguien que nos cuente que tenga, si no lo vivieron en carne propia, que conozcan a alguien. Sería sensacional. Se veía padre. Y yo quiero mandar un saludo. Nos mandaron un correo desde dónde creen y dónde creen que nos están escuchando. ¡Cuéntanos! Ni más ni menos que Costa Rica. Hasta Costa Rica, Rafael Arias, muchísimas gracias. Un saludo y un abrazo a todo este equipo. Nos mandaron un correo, Israel Segura. Y nos dice, mi primer amor tuvo lugar en la secundaria. Ya, ya, grandecito, ¿no? Ya, 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 ya. En esa época conocí a una chica que iba en mi salón y que me gustó mucho desde la primera vez que la vi. Pero para mi mala fortuna, los sentimientos que tenía hacia ella no eran para nada recíprocos. Y es difícil aceptar que muy seguido esos sentimientos pueden ser unilaterales. Y el deslindarse de ese tipo de relación imposible es muy complicado. Tanto así que fíjense que hasta en este momento aquí me tienen ustedes recordando esta anécdota. Todavía platicándoles por esta triste experiencia de vida. ¿El primer amor será cierto que nunca se olvida? No, yo no estoy segura. No sé. Bueno, a lo mejor lo quieres olvidar si no fue una buena experiencia o algo así. Pues a lo mejor lo puedes olvidar, ¿no? Pero cuando estés sin malicia, ¿no? Lo tienes presente, obviamente. Como el mío, se los juro que no eres conmigo. Pero por supuesto, Tere Grosquieta nos dice que ella ya no se acuerda de su primer amor y que se le hace que el hombre de su vida es con quien está hoy casada. El verdadero y primer amor que la llena tanto. Exactamente. Gracias, Tere. Y nos están llegando ya correos electrónicos. Muchísimas gracias. Gracias a Medarda, Miguel Barrera, Luis Arturo Venegas, Luz María Hernández, María de los Ángeles Morales, Arturo Flores Padilla, Oscar Aburto. Con sus relatos de cómo y cuándo conocieron a su primer amor. También por Facebook lo pueden hacer para que nos cuenten su relato de cómo, cuándo, dónde y si quieren quién fue su primer amor. ¿Qué otro correo tiene por ahí? Bueno, a ver, el de Medarda está muy largo. Digo que su primer amor pues fue con el novio con el que anda, al que le dedicó el pasado 14 de febrero, en la promoción que hicimos en febrero, para dedicar una rola, ¿recuerdan? Claro. Pues que fue su primer amor y nos relata cómo le dijo que quería ser, si quería ser su novia y que fue para ella así como que, nos pone aquí, y mi corazón se puso loco, empezó a palpitar muchísimo, mis manos estaban frías, estaba nerviosa y entonces dijo, ¿quieres ser mi novia? A ver. Aquí va mi relato de mi primer amor. Como ya sabrán, chicos de Looking Back, este año en febrero participé para dedicar una canción para el 14 de febrero. Y la dediqué para mi gran amor, Samuel Padilla Trejo, el cual me está haciendo disfrutar la vida y ser muy feliz. Todo empezó por amigas en común y desde las primeras veces que nos vimos, ambos quedamos flechados. Pero yo soy una chica tranquila y algo callada, y él era como mi inalcanzable, porque era un chico rockero con la barba tupida y el cabello largo. Pero un día decidí por lo menos felicitarlo por su cumpleaños, que afortunadamente estaba cerca de los días después de conocernos. Y fue así como después de felicitarlo empezamos a conocernos y quedar de vernos. Después me esperaba al salir de clases y me acompañaba en el metro hasta mi casa. Y fue así como empecé a tener más esperanzas, hasta que un día después de salir de clases a las 9 de la noche, me esperó y nos fuimos a caminar por Ceú. Nos quedamos en una banquita y me dijo que tenía algo muy importante que preguntarme. Y estaba súper nervioso, podía ver sus ojos y sus lindos... Podía ver sus ojos, sus lindos ojitos, hasta que decidió decirme, bueno, pues yo soy químico y me gusta hacer experimentos. Y pues quiero saber si quieres que estemos juntos. Lo hice sufrir un poco, dice Medarda. Y le dije, no te entendí nada, dime bien. Entonces fue cuando mi corazón se puso loco, empezó a palpitar muchísimo. Mis manos estaban frías, estaba nervioso y dijo, ¿quieres ser mi novia? Le dije que lo pensaría y pasados dos minutos le dije, ya lo pensé y sí quieres. Ah, qué bonito relato. Y bueno, ellos están juntos todavía. Ay, qué padre Medarda. Muy buen relato también. Muchísimas gracias por compartirlo aquí con los Looking Vaqueros. Sí, claro. Ustedes pueden hacerlo también. No importa que ya hoy termine el programa y pasemos a otro tema el próximo sábado. Entonces, pueden seguirnos mandando sus relatos y los iremos leyendo en próximos sábados. Y tenemos una llamada de Mario Hueshotitla Andrade y dice que su primer amor fue en la secundaria. Se enamoró de la peor de sus enemigas. Y desde la primera vez que se vieron, se odiaron. Un día ella venía caminando en la calle y le tapó el paso y se enojaron. Le gritó y le dijo, ¿Quieres ser mi novia? Ay, no es cierto. Y le dijo que lo pensaría y después le dijo que sí. O sea, del odio al amor. Son amigos. Son amigos, exactamente. Pero bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado esta noche con nosotros. El próximo sábado tienes una cita con tus recuerdos. Te esperamos con buena música en Looking Va. ¡Gracias!